Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Miss Jessy y en esta ocasión, adivina qué, vamos a platicar acerca de las lenguas del mundo, de la diversidad cultural que tenemos en el mundo, de la diversidad lingüística que podemos llegar a tener y cómo es que la vamos manejando, ¿ok? Primero que nada, esta diversidad lingüística con la que nosotros contamos en el mundo es una diversidad en la que podemos darnos cuenta qué conocemos, qué no conocemos, qué palabras están relacionadas unas con otras y los diferentes pueblos que podemos encontrar en el mundo. En muchas ocasiones nos encerramos únicamente a nuestra cultura y la conocemos y está increíble, ¿sabes? Porque primero tenemos que conocer nuestra cultura, pero también es súper interesante y es maravilloso poder ir investigando acerca de otras culturas, acerca de otros pueblos, acerca de las lenguas que se hablan en el mundo y poder ir interrelacionándolas unas con las otras para ver qué parecido tienen, para ver con quién nos podríamos comunicar y de qué manera y por qué no hasta para aprender algunos otros idiomas, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de esta diversidad lingüística debemos identificar algunas lenguas y los lugares en donde las hablan. En muchas ocasiones pensamos que en el norte del mundo van a hablar de alguna forma y estamos equivocados, es decir, poder realmente investigar, ¿sale? Poder realmente leer, poder realmente saber qué se está hablando, por qué se habla de esa manera, un poquito de la cultura y de la historia de esos países, por y cómo es que se está hablando, ¿sale? Tenemos aquí un mapita referencial únicamente para que nosotros podamos observar algunos lugares en donde se hablan diferentes lenguas. Tenemos aquí, por ejemplo, que en el continente americano podemos encontrar el español y podemos encontrar el inglés. Obviamente, podemos conocer estas lenguas, podemos identificar algunas palabras y entonces, si nosotros estamos en el continente americano, vamos a encontrar a muchas personas que abren esta lengua. ¿Qué tanto conoces esta lengua? ¿Qué tanto la hablas? ¿Qué tanto hablas el inglés? ¿Qué tantas palabras conoces? El poder comunicarnos, el poder identificar, el poder saber cosas básicas es muy interesante, por lo menos para manejarnos en ese lugar. Es decir, si nosotros vamos a un lugar en donde hablen inglés, por ejemplo, poder tener esa habilidad para comunicarnos, poder tener la habilidad, por lo menos, de presentarte, decir tu nombre, pedir un alimento, solicitar alguna referencia, algún lugar y no solamente en inglés. En cualquier lengua es parte de nuestra cultura el poder saber un poquito acerca de ellos. Continente asiático. En el continente asiático nosotros vamos a encontrar el chino, el japonés, el indostánico, en donde nosotros podemos referir algunas situaciones y entonces cabe mencionar que el idioma que más se habla es el japonés. En muchas ocasiones podríamos pensar que es el chino, sin embargo, ahí estamos en un error, el idioma que más se habla es el japonés y entonces a partir de ello el continente asiático se vuelve más un lugar en donde la lengua, el idioma japonés es el que más se habla y así como las tradiciones japonesas son las que dominan un poquito más el continente. En el continente africano vamos a encontrar el francés y también el inglés que se menciona que el inglés es la lengua universal, ¿sale? Todo mundo debe de saber inglés para poder comunicarnos unos con otros. Continente europeo, ruso, alemán y turco. Entonces nos damos cuenta que tenemos una variabilidad de lenguas, que tenemos una variabilidad de idiomas y que depende el lugar en donde nosotros nos vayamos encontrando, es que se van a hablar español, inglés, portugués, francés. Sin embargo, también tenemos algunas lenguas indígenas, por ejemplo, el náhuatl, el otomí, ¿sale? El guaraní que podemos encontrar. Es una diversidad, entonces poder conocer un poquito, poder investigar, poder leer acerca de cada uno de ellos, pues puede llegar a ser demasiado interesante. Yo te invito a que lo hagas. Existen algunos conflictos relacionados con la diversidad lingüística y estos conflictos lingüísticos desafortunadamente están relacionados, primero que nada, con el agobio y el desplazamiento que producen las lenguas y las culturas. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo asimilar que no todos somos iguales, que no todos tenemos la misma tradición, que no todos pensamos de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un, hay cierto conflicto en las lenguas, en las culturas, en cómo se habla, en cuáles son algunas palabras que no estén relacionadas unas con otras y entonces puede llegar a haber ciertos conflictos. El bombardeo psicológico y discriminante de los medios. Fíjense nada más que importante. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, los medios son un acabose para que estos conflictos se estén dando. ¿Por qué? Porque se puede llegar a estereotipar alguna lengua o se puede llegar a señalar alguna tradición, alguna cultura, algún país, hacer mofa de alguna situación específica o de alguna tradición de algún lugar. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Desafortunadamente, los medios tienen una influencia enorme sobre la población. ¿Por qué? Pues precisamente porque se tocan estos temas de repente tan vulnerables y pueden llegar a ocasionar que cambie el modo de pensar de la población y que pueda llegar a haber ciertos conflictos. Entonces, este bombardeo psicológico y discriminante de los medios hay que erradicarlo y si no está en nosotros erradicarlo, bueno, por lo menos pararlo, ¿no? No darle continuidad a todo esto que nos están diciendo. El desarrollo social poco influyente, ¿ok? Dentro de nuestra sociedad, en muchas ocasiones también nos damos cuenta que la influencia que puede haber positiva ahí se queda rezagada y no nos damos cuenta del gran daño en ocasiones que estamos haciendo no solamente a una pequeña población, sino al mundo entero. ¿Por qué? Porque nos señalamos unos a otros, porque nos discriminamos unos a otros. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Y entonces, ¿en qué momento nos estamos perdiendo? Siendo que podemos aprender unos de otros de la mejor manera posible. Lenguas afines al español. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito, un ejemplo que nos puede precisamente hacer esta... y nos puede identificar hasta cierto punto con diferentes lenguas del mundo. El hecho de que sea una lengua diferente no quiere decir que no la entienda. En muchas ocasiones nos cerramos rotundamente a decir, yo no sé portugués, yo no sé alemán, yo no sé italiano, yo no sé, yo no sé y yo no quiero saber y yo soy muy malo para las lenguas. Aprende a escuchar, aprende a relacionar, ¿ok? Hay muchas palabras, en este caso, algunas palabras, algunas lenguas que son afines al español, ¿sale? Si es que es tu lengua materna, por ejemplo. Y entonces podemos relacionarlas unas con otras y en muchas ocasiones lo único que cambia va a ser la pronunciación. Ajá. A partir de ello, entonces, podemos ir retomando algunas palabras clave para poder comprender lo que nos están diciendo sin necesidad de entender todo el texto literal, sino únicamente rescatando algunas palabras podemos entender la información. Por ejemplo, en italiano, la palabra bello, que nosotros conocemos, es algo bonito, es algo hermoso, ¿sale? En italiano es velo, ¿ok? Entonces, cuando decimos cuánto cuesta, en italiano, cuánto costa, ¿ok? Es un poquito el acento, es un poquito el porte, es un poquito también cómo lo decimos, qué tanto me lo creo, qué tanto lo estoy analizando, ¿ok? Y creo que esta es una buena estrategia, retomar palabras que fonéticamente, es decir, que se escuchen similares al español, que se pronuncien similares al español, que tengan el mismo significado, retomar todas esas palabras y entonces podemos ir reflexionando y podríamos entender de lo que nos están hablando. A lo largo del tiempo, las lenguas van cambiando, ¿ok? Las lenguas se van modificando, obviamente, dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos. Desafortunadamente y tristemente, las generaciones venideras tenemos una gran responsabilidad, tenemos, ya me incluí, obvio, pero tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque debemos rescatar esa cultura en nuestra lengua, porque debemos de aprender nuevas palabras y lejos de minimizar nuestro vocabulario o hacerlo un poquito más corto o utilizar palabras que no son apropiadas, tratar de tener un léxico más amplio. ¿Qué hacemos? Nos vamos por lo fácil. Y entonces nos cuesta de repente un poquito de trabajo investigar nuevas palabras, identificar nuevas palabras para tener un mejor léxico. Hoy en día, los chicos, los adolescentes, los niños, los adultos, estamos siendo invadidos todo el tiempo por groserías, por doble sentido, por palabras altisonantes, por palabras que no son adecuadas. Entonces, si iniciamos por nosotros, tener una buena pronunciación, tener un mejor léxico, tener un mejor brevario de palabras, pues obviamente todo esto iría cambiando. Si cada cabecita tuviera esa mentalidad, pues obviamente cambiaría. ¿Qué sería lo ideal? Tener un vocabulario más amplio cada vez. Poder conocer diferentes lenguas, poder conocer diferentes palabras, poder conocer diferentes acentos, diferentes países a través de su lengua. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta ocasión te voy a mostrar algunas palabras que son universales. Esto es muy interesante. ¿Por qué universales? ¿Por qué se les llaman palabras universales? Como su nombre lo dice, porque las dicen en todo el mundo y en todo el mundo se entienden con el mismo significado. Algunas de estas palabras son marcas. Marcas de comida rápida, marcas de ropa, tiendas de autoservicio. Algunas marcas, ahora sí, literal, aquí y en China, se pronuncian, tal vez la fonetización cambiará un poquito, el acento cambiará un poquito, pero el nombre es el mismo. ¿Ok? Búscalo. Si tienes inquietud, puedes buscarlo. Que el lugar en donde comes hamburguesas se llama igual aquí, en China, en Italia, en Portugal, en Brasil y en Colombia. Se llama exactamente igual. ¿Ok? TV, se pronuncia igual, se dice igual, significa lo mismo, es nuestra caja de colores en donde vemos a las personitas, la televisión, ¿no? Situaciones tecnológicas, como CD, también significa lo mismo, que hoy en día ya no se utilizan tanto los CDs. Situaciones también, en este caso, situaciones tecnológicas, el internet. En algunas ocasiones es el internet, en otras es la internet. Sin embargo, la palabra como tal sabemos a lo que se refiere, sabemos que voy a encontrar respuestas, sabemos que existe un buscador y el buscador universal también. Es el mismo nombre en todos lados. Algunas plataformas digitales también tienen el mismo nombre. ¿Ok? Entonces, también existe un lenguaje universal. Y qué mejor también lenguaje universal que nosotros podríamos llegar a tener que la empatía, ¿no? Situaciones y movimientos corporales. No necesito hablar para darte un saludo. No necesito hablar para decir que me agradas, con una sonrisa vasta, tal vez. ¿Ok? Entonces, también tenemos un lenguaje universal. Así es que, en esta ocasión, te vamos a retar. Te reto, ¿a qué? A que investigues más palabras afines. Investiga más palabras afines al español en diferentes lenguas y puedes jugar con ellas en el lenguaje coloquial. Y entonces, de repente, puedes utilizar un acento portugués y, de repente, un acento un poquito italiano y, de repente, un acento bien mexicano. Y puedes jugar un poquito con ello. Te reto en esta ocasión. Nos vemos la siguiente. Saludos. Bye. 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 Gracias.